Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico, individualista Decido que no te quiero escuchar, decido no formar barba en tu plan Cuántos ríos de sangre han de correr, tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta Decides que no le sirve luchar Decides que no le sirve luchar Si estaba en el Córdoba, su hace tiempo atrás Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán Espíritu de tempista, vuelve hoy Gente que no puede decir, hey, no te metas En Neuquén no existe el Salón Lucha, obrera, movilización Los bastones acechan también vos y yo Decides que no le sirve luchar Decime que no le sirve luchar Si estaba en el Córdoba, su hace tiempo atrás Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán Espíritu de tempista, vuelve hoy Gente que no puede decir, hey, hey, no te metas Si estaba en el Córdoba, su hace tiempo atrás Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán Espíritu de tempista, vuelve hoy Gente que no puede decir, hey, hey, no te metas Si estaba en el Rosario, soy en el Rosario, soy en Tucumán Espíritu de tempista, vuelve hoy Gente que no puede decir, hey, hey, no te metas Si estaba en el Córdoba, su hace tiempo atrás Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán